En la entrada principal al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón se ubica la Soda Beneficio del Hogar Betania. Aquí usted puede encontrar variedad de comidas y con su compra está ayudando a una buena causa. Y es que esta sodita con la pandemia ha disminuido sus ventas y por ende los ingresos al hogar que atiende a personas adultas mayores en abandono. A partir de que empezó la pandemia se ha visto muy afectada porque hay poca afluencia de gente aquí al hospital, a lo que es el laboratorio, la consulta externa. Entonces sí se nos ha afectado bastante. Entonces a partir de ese momento las ventas se han bajado bastante. Invitamos a todos a que nos colaboren, a que nos apoyen, sigan apoyando como nos han hecho hasta el momento, viniendo a comprar, a colaborar con un granito de arena. Por esa razón hacen un llamado a la población a que adquieran su desayuno, almuerzo y otros alimentos en este lugar. Para todo público, todo el que quiera venir y apoyarnos comprando, le agradecemos mucho a lo que es la gente del hospital, que todos nos han apoyado bastante durante todo este tiempo. Y toda la gente que llega, clientes que tenemos fijos, que siempre llegan a comer porque la comida es muy buena, muy rica. Entonces le agradecemos a todos los que nos... Y es que esta soda tiene un bien social muy importante, ¿verdad, amigo? Sí, esto es en beneficio del hogar, de todo el aporte que entra acá es para beneficio del hogar. En el hogar Betania recibe 24 adultos mayores que necesitan de todos los cuidados a diario. Así que compren la soda en la entrada principal al hospital y así estará aportando un granito de arena a esta organización.